El sistema de enfriamiento por aire utiliza el aire del medio ambiente para disipar el calor que genera el motor. El aire circula a través de unas protuberancias llamadas aletas y disipa el calor generado en el cilindro y la cabeza del motor. Este tipo de enfriamiento no requiere mantenimiento y las motocicletas alcanzan su temperatura de funcionamiento más rápido. Sin embargo, en ambientes con temperaturas elevadas, el motor puede sobrecalentarse. El enfriamiento por aire es el más simple y barato de fabricar, por este motivo se incluye en muchas motocicletas de bajo costo.